la parroquia santa rita te invita a su concierto virtual profundo oración y alabanza jueves 18 de junio 7 de la noche invitados especiales desde república dominicana estados unidos y el salvador es momento de oración es momento de alabanza estaremos virtual por nuestro canal de youtube y facebook concierto virtual profundo oración y alabanza de la parroquia santa rita vamos a seguir confiando vamos a seguir orando vamos a seguir proclamando su grandeza y su poder abandonate al señor no importa las circunstancias hi my name is janet and i belong to saint rita's parish i also belong to los misioneros de amor y paz and i invite you to help the church in these very troubled times to help our community remember that our church is responsible for our community and as a family we should help each other out and i invite you to contribute to this great cause thank you mi nombre es francelia cabreja soy la coordinadora de maús mujeres santa rita quiero pedirle que todos apoyen este concierto quiero convocar especialmente a todos los hermanos de maús que digan presente ya ustedes saben ahí lo esperamos muchísimas gracias mi nombre es ramón núñez pertenezco al grupo altagraciano invitándolo y exhortándole a que nos apoyen muchas gracias que dios les bendiga bienvenidos hermanos y hermanas a este concierto de alabanza y oración que dios todopoderoso les bendiga gracias por su generosidad también may almighty god bless you and protect you every day the lord be with you may almighty god bless you in the name of the father and of the son of the holy spirit amen hermanos le habla rafael candelario de la hermandad de maús de santa rita y les doy la bienvenida a nuestro gran concierto profondo estoy muy contento de decirle que ya ha llegado el momento de este gran evento acabamos de escuchar las palabras y recibir la bendición de nuestro querido párroco padre william chacón acompáñenme junto apoyaremos a esta causa y disfrutaremos de este gran evento juntos somos más fuertes que empieza el concierto entre valles de lágrimas oscuras me encontraba entre valles de lágrimas oscuras me encontraba yo y conocí el amor de un amigo fiel él llenó mi ser y me transformó y conocí el amor de un amigo fiel él llenó mi ser y me transformó y si las alas de tu vuelo se caen inténtalo inténtalo una vez más y si las alas de tu vuelo se caen inténtalo una vez más y si las alas de tu vuelo se caen inténtalo una vez más Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó ¡Santo! Haz la prueba y verás Lo que te digo No hay nadie como él Haz la prueba y verás Lo que te digo No hay nadie como él Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Mi nombre es Hermana Sandy Capellan Yo llevo aquí En la iglesia de Santa Rita Muchos años Prácticamente me crié aquí Soy hermana Carmelita Les invito cordialmente A que se acerquen A la parroquia Tenemos aquí Los sacramentos Para los niños Para adultos Ayudo también En el grupo De formación Escuela Monte Carmelo Estamos bienvenidos Y pueden venir Y pueden venir Con la familia entera Las madres Con los niños Y los esposos Y para jóvenes Este Lo que más importa Es que vengan Y apoyen esta causa Gracias Y que Dios los bendiga Soy el diácono Marco López Yo soy de Costa Rica Pero empecé aquí En Santa Rita Hace muchos años atrás Y aquí salí como diácono Y quiero ahora Invitarlos a todos Para que sepan De que es importante Que ayudemos En nuestra parroquia En Santa Rita Por eso nos invitamos A todos ustedes Que nos ayuden A poder seguir Dando el fundamento De poder servir A los demás Aquí ya vemos Muchos grupos Muchísimos grupos Y yo vengo De todos De cada uno de ellos Porque como diácono Tengo que estar en todos Pero de la vez Quiero invitarlos Una vez más Para que recuerden Que si ustedes No somos nada Ustedes son el corazón De Santa Rita Que Dios me los bendiga Oye Te invito A que te suba El carro El carro del señor Bajó la opción Delictor En el carro que yo voy Está guiado Está guiado En el carro que yo voy En el carro que yo voy Está guiado En el carro que yo voy Está guiado Por el señor Por el señor Por el señor Es en la iglesia de Cristo La parada principal Es en la iglesia de Cristo Oye La parada principal La parada principal Si tú te quieres salvar En el carro que voy Me vamos juntos Y ya está guiado Y ya está guiado Pero sale Y ya está guiado Y ya está guiado Y ya está guiado El único que se merece Toda la gloria ¡Qué lindo! ¡Dale la gloria a él! 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 ¡Alábalo! 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 ¡Alábalo con el alma! ¡Cambién con el corazón! ¡Alábalo con el alma! ¡Cambién con el corazón! ¡Cambién con el corazón! ¡Alábalo con el alma! ¡Cambién con el corazón! ¡Alábalo con el alma! ¡Cambién con el corazón! ¡Alábalo con el alma! ¡Cambién con el corazón! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Dale la gloria a Él! ¡Dale la gloria a Él! ¡Dale la gloria a Él! ¡Alábalo! 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 ¡Alaba a todos y será bendecido! ¡Bajo noción! ¡Qué lindo! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Dale la gloria a Él! Queridos hermanos, es una bendición compartir con ustedes. Mi nombre es Ana María Cobar. Pertenezco a Santa Rita desde hace 17 años. Soy parte también de la formación Montecarmel. Estos 17 años han sido de mucha bendición para mí y para mi familia. También para la formación Montecarmel. Somos una comunidad especial. Así como era la comunidad primitiva de la que hablaba Hechos 2.42. que se reunían para las enseñanzas, para partir el pan y para vivir en comunidad. Eso se da en nuestra parroquia Santa Rita. Somos hermanos, vamos juntos, reímos juntos, hacemos tantas cosas especiales dentro de nuestra comunidad que nos hacen sentir hermanos. Damos gracias a Dios por esta comunidad y doy gracias a Dios por estar en este momento virtualmente en este concierto. Gracias por estar con nosotros y participar de este momento especial, de este momento espiritual, donde estamos alabando, bendiciendo y glorificando el santo nombre de Dios. Doy gracias a Dios por esta comunidad, por Santa Rita, por cada grupo que se integra, por cada grupo que hace crecer el santo nombre de Dios. Bendito sea el Señor por la iglesia Santa Rita. Esperamos que usted y yo nuevamente estemos más adelante dándonos un abrazo. Vamos a ver cuándo, pero vamos a esperar el tiempo. Yo ya no aguanto el tiempo de estar dándole un abrazo. Que el Señor le bendiga y recuerde, qué bendición estar ahora en este concierto. Sigamos alabando y bendiciendo el santo nombre de Dios. Glorificado sea Él. Ayúdenos, ayúdenos. Y gracias a aquellas personas que están ayudando y que han ayudado ya a Santa Rita. Gracias por todo eso. Dios les bendiga. El Señor siga bendiciéndonos con ese gozo, con esa alegría en este concierto. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 tanto en las puertas, me mantienes de pie, me das paz en la tormenta, Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí, Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí, como pagarte mi Señor lo que haces tú por mí, le das sentido a mi vida, me das razones para vivir, cuando en angustia yo estoy, cuando se cierran las puertas, tú me mantienes de pie, me das paz en la tormenta, Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí, Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. No IPV Maona La Florida La Florida La Florida La Florida court Good evening, everyone. My name is Jasmine Martinez. . . . I'm the director of the Religious Education here at Saint Reeles Church. I am so happy to see many of you here participating in this virtual concert. We have been praising, we have been praying, we have been worshiping God and most of all thanking God for having us, helping us, for keeping us strong and together through this pandemic. It has been God that has given us the strength and that has kept us together because although we have been at home, we are together virtually in our masses, in our religion classes, in our prayers, rosaries, and all these things have kept us together as the family that we are because once you enter the doors of St. Rita, you become part of that family and we have seen that through their situation. Thank you and keep on praying. Let us keep on thanking God because it has been through God that we are strong and we will continue to be strong in our faith. Thank you, brothers, for being here. Thank you for sharing, for sharing all of us through this virtual concert. My name is Jasmine Martinez. I am the director of the religion program here in St. Rita and it has been in this parish where we have stayed together as brothers who we are virtually through these media. When you enter the doors of St. Rita, you are part of a family and that we have seen as we are part of a family and we have seen as we have stayed together virtually through the prayer, through the classes, through the prayers. God has remained together. We continue giving thanks to God for that. That's why we ask God that we keep keeping together together and strong in this situation. Thank you. Por esas familias que van para adentro Y pierden las fuerzas de tanto remar Por esas familias y por muchas más Te pedimos Jesús que la llene de paz Por esas familias que están degastadas De sus tristes ojos solo salen lágrimas También te rogamos por todas aquellas Que no se detienen aunque vengan guerras Dales fortaleza, te pedimos Señor Y enciéndete en ellos la llama del amor Aumenta en ellos las ganas de vivir Que todas las familias dependan de ti Por esas familias que buscan control En cosas del mundo de poco valor Te rogamos Jesús que le enseñe el camino Y que entiendan por siempre que tú eres su destino Por esas familias que tienen sus hijos Que luchen por ellos y se hagan su amigo Que encuentren la paz en cada ocasión Y que nunca le falta la gracia de Dios Y que nunca le falte la gracia de Dios Aumenta en ellos las ganas de vivir Que todas las familias dependan de ti Dales fortaleza, te pedimos Señor Y enciéndete en ellos la llama del amor Aumenta en ellos las ganas de vivir Que todas las familias dependan de ti De todos los hogares dependan de ti De todos los hogares dependan de ti Aquí nos encontramos en la presencia Del santísimo sacramento del altar Para pedirle al Espíritu Santo De que envíe su Espíritu sobre nosotros Y nos llene con su amor, con su paz, con su luz Interceda por nosotros y por el mundo entero Señor te presentamos todas estas pruebas Que estamos pasando hoy día Todas esas familias Señor Están padeciendo, perdiendo seres queridos Nosotros que nos proteja Espíritu Santo Con tu unción, con tu luz La promesa tuya se llevará a cabo Señor Porque tú nos has enviado un Consolador El Parácrito, el Espíritu Santo Envía tu Espíritu sobre nosotros Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Bendito sea el nombre de Dios Este himno musical Es de un sacerdote llamado Freddy Yara A cual quien yo le agradezco Este gran regalo Dediquemos nuestro tiempo Nuestro talento Y nuestro tesoro A quien le pertenece Que es a Jesús Señor Señor Yo te doy mi tiempo Te doy mis talentos Te doy mi tesoro Señor Tú me has dado todo Por eso te canto Por eso te canto Te abrazo y te adoro Como tú Has tenido el tiempo para mí Como tú Has tenido talento para mí Como tú Me has dado el tesoro En una cruz Al morir por mí Tiempo, talento y tesoro Compromiso de mi alma Por amor a ti Tiempo, talento y tesoro Compromiso de mi alma Por amor a ti Amar Amar No es solo una palabra Amar No es solo una oración Amar Es entregarlo todo Amar Es amor en acción Es amor en acción Como tú Has tenido talento para mí Como tú Has tenido el tiempo para mí Como tú Me has dado el tesoro En una cruz al morir por mí Tiempo, talento y tesoro Compromiso de mi alma Por amor a ti Tiempo, talento y tesoro Compromiso de mi alma Por amor a ti Tiempo, talento y tesoro Compromiso de mi alma Por amor a ti Tiempo, talento y tesoro Compromiso de mi alma Por amor a ti Por amor a ti Por amor a ti Gracias, Señor Ya yo siento el fuego que viene bajando Espíritu Santo que me está quemando Ya yo siento el fuego que viene bajando Espíritu Santo que me está quemando Fuego pido yo para la nación Con el fuego llega la renovación Con el fuego llega la renovación Quema la maldad que me está quemando Cuando el fuego entre a tu corazón Ya yo siento el fuego que viene bajando Espíritu Santo que me está quemando Ya yo siento el fuego que viene bajando Espíritu Santo que me está quemando Un fuego con poder del Espíritu Santo Bendecido 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 Ya yo siento el fuego que viene bajando, Espíritu Santo que me está quemando. Ya yo siento el fuego que viene bajando, Espíritu Santo que me está quemando. Espíritu Santo, manda tu furor para que haya paz en esta nación. Envía tu espíritu a esta nación que necesitamos un mundo mejor. Ya yo siento el fuego que viene bajando, Espíritu Santo que me está quemando. Ya yo siento el fuego que viene bajando, Espíritu Santo que me está quemando. Servidores, coordinadores y todos los cristianos del mundo se han vencido con el fuego del Espíritu Santo. ¡Que quema con luz de Cristo! 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 El fuego cayó y todo cambió, el Espíritu Santo ya será el amor. El fuego cayó y todo cambió, el Espíritu Santo ya será el amor. El fuego cayó y todo cambió, el Espíritu Santo ya será el amor. El fuego cayó y todo cambió, el Espíritu Santo ya será el amor. El fuego cayó y todo cambió, el Espíritu Santo ya será el amor. Tu palabra me da vida y en ella puedo encontrar la verdadera alegría, el gozo y la felicidad. Dulce al paladar me es tu promesa, dulce al paladar me es tu promesa, más que la miel a mi boca. Tu palabra es como fuego que purifica mi corazón, es una espada que traspasa lo más profundo del interior. Dulce al paladar me es tu promesa, dulce al paladar me es tu promesa, más que la miel a mi boca. Dulce al paladar me es tu promesa, dulce al paladar me es tu promesa. Dulce al paladar me es tu promesa, dulce al paladar me es tu promesa, dulce al paladar me es tu promesa. ¡Qué alegría, qué felicidad que el Señor nos ha dado esta oportunidad de estar unidos apoyando a esta hermosa comunidad de Santa Rita! Es verdad, cuando Jesús llega, la vida cambia, y por eso es posible vivir en comunidad, luchar unido por una comunidad, y apoyar esta parroquia es un detalle tan bello, tan maravilloso que podemos hacer, que lindo, que maravilloso, la verdad que con este acto nosotros alabamos al Señor, y es que el Señor es que nos guía, el Señor es el que toca los corazones, para uno poder moverse y tomar decisiones tan lindas como esta, apoyar esta parroquia, cuando Jesús llega, la vida cambia, cuando llega Jesús, todo se transforma, Cuando llega Jesús, me da la fuerza, para continuar en sus brazos y sin mirar atrás, y aunque la tempestad toque a mi puerta, y aunque lleguen momentos de gran dolor y tristeza, Y aunque sientas que las fuerzas me fallan, tú estás ahí, dándome de tus fuerzas, oh, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, Jesús, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo A nada temeré, a nada temeré A nada temeré, a nada temeré Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo, Jesús Alegre estoy de que un día me renuncie a ti Alegre estoy de seguir tus huellas Alegre estoy porque tengo nuevas fuerzas Sin importar todo lo que venga Y aunque la tempestad te toque a mi puerta Y aunque lleguen momentos de gran dolor y tristeza Y aunque sientas que las fuerzas me fallan Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo Si tú estás conmigo, Jesús, si tú estás conmigo, Jesús, si tú estás conmigo, Jesús, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, yo he estado conmigo, yo he estado conmigo, yo he estado conmigo Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Mírame a los ojos, yo soy Jesús, dame tu mano, déjame ayudarte. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Déjame tocar tu corazón, déjame tocar tu alma. Déjame sanar tus heridas, ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Ánimo, no temas, siempre estaré contigo. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Jesús, quien te dice ven a mí. Una vida nueva quiero darte y que recuperes lo perdido. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Ánimo, no temas, soy yo, Jesús, quien te dice ven a mí. Espíritu de Dios, llena mi vida. 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 Y hoy va a llenar mi ser Y lléname de tu presencia Lléname de tu poder Y lléname de tu presencia Lléname de tu poder Lléname de tu amor Es el momento de que tú digas Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Ven a mi vida, ven a mi hogar No pierdas la pena Y dile Lléname de tu presencia Lléname de tu poder Lléname de tu presencia Lléname de tu amor Lléname de tu presencia Lléname de tu amor Lléname de tu presencia 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 Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu, 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 Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu, Espíritu de Dios, llena mi ser. En un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, tengo a ti, luché como soldado y a veces he sufrido. Y aunque la lucha en la armadura he descartado, tengo a ti, cansado del camino, sediento, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, tengo a ti, luché como soldado y a veces he sufrido. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he descartado, tengo a ti. Sumerígeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumerígeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. En un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, y vengo a ti. Luché como soldado y a veces he sufrido. Y aunque la lucha en la armadura he descartado, mi armadura he descartado, y vengo a ti. Sumerígeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumerígeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumerígeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumerígeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumerígeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Canta conmigo. Canta conmigo. Mis manos levantaré, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. 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 Su gloria, su gloria, su gloria, sanando vida, levantando al caído, su gloria es aquí, porque está cayendo. Su gloria, su gloria, sanando vida, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Oh, Señor, su gloria, cántala conmigo. Algo está cayendo aquí, algo está creyendo en tu hogar, es tan fuerte sobre ti. Sus manos levantarán y su gloria tocarán. Sus manos levantarán y su gloria, su gloria, sanando vida, levantando al caído, su gloria está aquí. Sus manos levantarán y su gloria, sanando vida, levantando al caído, su gloria está aquí. Sus manos levantarán y su gloria, sanando vida, levantando al caído, su gloria está aquí. Sus manos levantarán y su gloria está aquí. Sus manos levantarán, y su gloria está aquí. Sus manos levantaña, su gloria está aquí. Sus manos levantarán y su gloria está aquí. Sus manos levantando la lágrima oscuras. Sus manos levantarán y su gloria está aquí. Sus manos levantarán y suave Minister comp vitamins minerals que也是 öxican surrounded. Y conocí el amor de un amigo fiel, él llenó mi ser y me transformó. Y si las alas de tu vuelo se caen, inténtalo una vez más. Y si las alas de tu vuelo se caen, inténtalo una vez más. Y conocí el amor de un amigo fiel, él llenó mi ser y me transformó. Y conocí el amor de un amigo fiel, él llenó mi ser y me transformó. ¡Santo! ¡Santo! Y conocí el amor de un amigo fiel, él llenó mi ser y me transformó. Y conocí el amor de un amigo fiel, él llenó mi ser y me transformó. ¡Santo! ¡Santo! Gracias.